Miro los días de lluvia con melancolía pura Recuerdo de aquel día en mi mente aún perdura Mi corazón no te puede olvidar Aquella mirada esmeralda me hace soñar Tú piensas en mí, que soy para ti Acércate a mí, es que no ves que estoy aquí Te veo marchar, me quedo atrás Reúno mis fuerzas para sonreír sin más Y no me ves Y no sé qué he de hacer Pero aún así no me voy a rendir Y quiero mostrarte mi yo de verdad Y esta máscara algún día podré retirar Y el fin lo sabrás Te veo marchar, me quedo atrás Te veo marchar, me quedo atrás